La Asamblea Nacional ante el sensible fallecimiento de la legisladora Kerly Anabel Torresedeño rinde homenaje póstumo a esta mujer luchadora, comprometida con las luchas sociales en defensa de los derechos y que alcanzó un rol protagónico en la construcción de las leyes. La legislatura expresa a su familia, especialmente a su esposo e hijos, un profundo sentido pésame y apoyo solidario ante tan terrible pérdida. Dejamos constancia del reconocimiento al trabajo y compromiso permanente de Kerly Torres en defensa de los derechos de los trabajadores, los jubilados, las amas de casa y en general por el desarrollo y progreso de todos los ecuatorianos. Y jamás dejaremos de soñar, jamás dejaremos de seguir proyectando sueños. Siempre será un sueño poder seguir trabajando, poder seguir aportando en la construcción de un futuro distinto para nuestros niños. La Asamblea Nacional está de luto, pero tiene reservado un rincón especial para recordar a una querida legisladora que hoy no está más entre nosotros, pero cuyo legado va a perdurar en el tiempo. Paz en su tumba. La Asamblea Nacional entregó al país 34 nuevas leyes durante la gestión de la presidenta Gabriela Rivadeneira y con ello creó las herramientas indispensables para atender las demandas de la población y aportar al desarrollo del Ecuador con tres objetivos básicos. El desarrollo de los derechos que la Constitución otorga a los ecuatorianos y a la naturaleza. La profundización de una estructura económica y social justa. Y la consolidación de la democracia como camino para combatir la pobreza y las desigualdades económicas y avanzar hacia el buen vivir o suma causa. Desde mayo de 2013 hasta la actualidad se han aprobado 21 convenios internacionales que promueven la cooperación y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y 63 resoluciones que expresan la preocupación de la legislatura por diversos temas. Es así que el proceso de construcción de leyes beneficia a todos los ecuatorianos. Hoy un millón y medio de personas que se dedican al trabajo en el hogar se verán beneficiadas con la Ley de Justicia Laboral, que permite su incorporación al sistema de seguridad social y con ello se garantiza el derecho a una pensión digna. La Ley de Remisión, Interés, Multas y Recargos beneficiará a cerca de 2 millones de personas y además generará recursos al país por cerca de 600 millones de dólares que servirán para invertir en educación, salud, vialidad, entre otros sectores. La Asamblea Nacional trabaja día a día para que nuestros derechos sean respetados. Hemos viabilizado leyes en pro de una convivencia igualitaria. Un ejemplo es el Código Orgánico Integral Penal, que entre otras cosas tipifica el femicidio, sanciona toda forma de violencia y pone un alto a la explotación sexual. La Ley de Comunicación, por su parte, evita la difusión de contenidos discriminatorios en los medios de comunicación y la creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad fomenta el reconocimiento de los derechos de grupos de atención prioritaria. La actual legislatura impuso el nuevo modelo de fiscalización que, lejos del escándalo mediático, fiscaliza de forma responsable las políticas públicas y ejerce la revisión periódica del cumplimiento de gestión en distintas entidades del Estado. Como muestra, se han tramitado a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional un total de 1.891 solicitudes de información a las funciones ejecutiva, electoral, transparencia y control social y demás órganos del poder público a fin de que cumplan lo que las leyes y la Constitución determinan. Esta tarea fiscalizadora no empieza ni termina en este espacio. Es una tarea permanente. Es un mecanismo de control que busca fortalecer la eficiencia de la gestión pública en el Estado ecuatoriano. La relación multilateral y bilateral de nuestro país como parte de la política exterior cuenta con el aporte de la Asamblea Nacional, mediante la aprobación de 21 tratados internacionales de cooperación en diversos ámbitos con países como Rusia, Turquía, Venezuela, Catar, Colombia, Argentina, China, Guatemala, Corea, Perú y Sudáfrica. En el afán de fomentar las relaciones interparlamentarias, la Asamblea Nacional conformó grupos de amistad entre los poderes legislativos de los diversos países que han coadiubado a impulsar los procesos de integración entre el Ecuador y esos países. La participación de la ciudadanía en la construcción de las leyes y en la fiscalización es una práctica permanente de la Asamblea Nacional. En el último año, cerca de 300.000 ciudadanas y ciudadanos han participado de las visitas guiadas, la socialización de leyes, la consulta prelegislativa, los diálogos ciudadanos, las sesiones en territorio, los programas radiales contigo de ley y la caravana intercultural, actividades que permiten al pueblo ecuatoriano ser parte de una Asamblea de Puertas Abiertas. Hoy el trabajo que se da en la Asamblea es involucrar al ciudadano común a darnos las herramientas necesarias para empoderarnos y también aportar en beneficio del adelanto del desarrollo de nuestra patria. Y ahora en cambio la Asamblea es un lugar en el que uno puede acercarse libremente y proponer nuevas ideas, las cuales son escuchadas y ese es un proceso de democratización que ayuda para el beneficio de todas y todos. El periodo 2013-2015 marcó un hito en el Parlamento ecuatoriano. Por primera vez el Poder Legislativo es liderado por tres mujeres jóvenes, Gabriela Rivadeneira, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, como presidenta, primera y segunda vicepresidenta respectivamente. Estamos viviendo épocas de resarcimiento. Hoy damos fe. La historia reconoce los siglos de lucha de los movimientos de mujeres por las proclamas de igualdad, equidad y justicia social hoy presentes en políticas públicas y leyes que buscan grandes objetivos nacionales. Hoy las mujeres le decimos al mundo entero que nuestra participación política nos obliga a enfrentar inmensos desafíos en la búsqueda permanente de un Ecuador que reconozca nuestras capacidades y nuestra dignidad. De hecho, en este periodo se ha consolidado la mayor representación femenina en la historia del país. 58 mujeres presentes en la legislatura, lo que representa el 42% de sus integrantes, a diferencia del antiguo Congreso Nacional en que la presencia femenina apenas llegó al 26%. Ecuador es el segundo país en América Latina en cuanto a participación de mujeres en el Parlamento. Pertenecemos a una nueva generación política que quiere seguir transformando al Ecuador. Presido ahora una asamblea joven nacida desde hace poco tiempo con la fuerza de un proceso constituyente sin precedentes en la historia de nuestro país. Un Parlamento joven que es parte de un nuevo país y que es protagonista de un proceso político de ruptura generacional. La representación ciudadana que ustedes pueden ver y evidenciar el día de hoy en este pleno es justamente la representación propia de la conformación del pleno. Por primera vez en la historia de nuestro país, el poder legislativo liderado por tres mujeres y con el 42% de sus integrantes, mujeres, que sin duda alguna ponen una nueva visión al trabajo legislativo. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Asamblea Nacional. Contigo de ley.